Hola chicos, pues bueno, este es el primer video que les estoy haciendo para explicarles un poquito lo del sombreado por capas. Lo primero que tenemos que tener obviamente es la estructura, ya tengo aquí la estructura del busto este y lo primero que tenemos que hacer después de la estructura es definir por dónde vamos a empezar. Yo casi siempre cuando es retrato empiezo por la nariz porque además de que es el centro de la cara y es un buen punto de partida, además casi siempre es el elemento en retrato que tiene más luces y sombras, o sea, tiene más contraste. Entonces me gusta aprovechar mucho eso para poner la nota, digamos, inicial ahí y una vez que definamos por dónde vamos a empezar. Vamos a tratar de trazar de manera muy sutil cuál va a ser esa gran luz blanca que voy a dejar durante todo el dibujo, ¿vale? Si quieren trazar de una vez un poquito eso en las otras partes es que lo vean, está muy bien. En este caso, por ejemplo, en la frente, pues hay una luz también un poquito marcada aquí. En el ojo también va a haber una aquí y un poquito en este ojo. Realmente no hay mucho, 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 muchas luces intensas en este ejercicio. Pero bueno, ya que la tengan marcada, ahora sí van a ir por bloques haciendo el asurado vertical. En este caso, por ejemplo, pues la nariz voy a empezar, ¿no? Tiene que ser un asurado sutil, o sea, se tiene que notar muy suave esa primera línea que va a cubrir todo lo que no marcaron como esa luz que vamos a dejar, ¿vale? Ya les he explicado que a mí me gusta mucho enseñar con lo del asurado porque avanzas mucho más rápido así. O sea, es un método de sombreado en donde avanzas bastante rápido y eso me gusta mucho. Me gusta que el dibujo sea rápido y fluido. Si checan, todo lo estoy tratando de hacer vertical. Vale, les explico. Como les dije, de la nariz me voy a pasar a otro bloque, ¿no? ¿Qué es otro bloque? Bueno, yo a la cara la divido en mejilla, mejilla, la nariz, la frente, los ojos y la barbilla. Entonces, es bloque 1, 2, 3, 4, 5 y el 6 es como los ojos, ¿no? El área de los ojos. Entonces, voy trabajando el dibujo a partir de esos bloques. Por ejemplo, aquí en el ojo ya veo esas lucecitas que les decía que sí están ahí muy sutiles y de una vez las voy a ir dejando y todo lo demás lo voy a cubrir con ese primer asurado. ¿Vale? Asegúrense que en su estructura las líneas estén un poquito marcadas. O sea, ¿qué líneas? O sea, las líneas del ojo, de la ceja, de la nariz, de la boca. Esas líneas que son las líneas guías de nuestra estructura también, que estén un poquito marcadas para que cuando cubran todo con este primer asurado vertical no se borren por completo, ¿vale? Sin miedo, este asurado vertical tiene que ser uniforme y entre más seguros estemos de aplicarlo, más fluido se va a ver en el dibujo. Por ejemplo, aquí en la boca ya empecé a querer dividir un poco más también qué va a ir con este gris y qué no. Voy a dejar esa parte de la boca un poquito pendiente porque aunque no es blanca, blanca, blanca aún así me interesa ahorita no cubrirla toda. Igual que esta lucecita de la barbilla, ¿vale? Entonces así vamos a cubrir todo nuestro retrato incluido el cuello, ¿vale? El retrato no solo es la cara, es el cabello y es el cuello también, ¿vale? Bueno, ahorita le voy a seguir avanzando con esta primer capa y les voy a hacer un corte aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!